Música Si ya te vas, ¿qué me importa a mí? Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Yo que tanto te quise, tú decidiste marcharle Pero cuando te des cuenta, será muy tarde Música Si tú no estás, también me sé igual Si tú no estás, también me sé igual Me olvidaré de tus besos, me olvidaré de tu amor Me olvidaré de tus besos, me olvidaré de tu amor Para qué querer, para qué amar, mejor que se vaya Uno que se va, otro que de la será bienvenido Para qué querer, para qué amar, para qué se vaya Uno que se va, otro que de la será bienvenido Sí o no, señora Ophelia Flores Música ¿Por cuánto? Vamos, Samuelito Dolores Jara Música Música ¿Por qué maldad donde me llevas Enamorado de un migrato Que se parece a la serpiente A la serpiente que venenó Y ahora, ¿qué dirán? Y a gozar con hijos, rodistas Que son buenos para gozar Música Todos los hombres parecen la gana Andan diciendo la misma cosa Te quiero, Juana, te quiero, Juana Te quiero, Ana, te quiero, Luana Te quiero, Marcia, te quiero, Lidia Música Quiero hacer tus pensamientos Y estar dentro de ti Y saber lo que tú quieres Si en verdad tú me quieres Y saber lo que tú quieres Si en verdad tú me amas Música No, 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 eres un lagarto Venenosa como la serpiente Nunca jamás volverás a engañar A este pobre y humilde corazón No, 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 eres un lagarto Venenosa como la serpiente Nunca jamás volverás a engañar A este pobre y humilde corazón Música 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 Vida mía que estarás grabando Enamorado de un mal chiquillo Música ¿De qué te sirve estar enamorado De un amor que no te corresponde? Música Música Vida mía, vida de mi vida Hoy yo te ruego de todo el corazón Música Que no me dejes triste Soy yo tan bono Hoy yo te suplico No quiero llorar más Música Vamos Víctor Quispe Y Luis Abel Amateo Música Música Vida mía, vida de mi vida Hoy yo te ruego de todo el corazón Música Que no me dejes triste Soy yo tan bono Hoy yo te suplico No quiero llorar más Música Vida mía, adorando No me dejes triste No me dejes triste Llévame a la felicidad No quiero llorar jamás Vida mía, adorando No me dejes triste Llévame a la felicidad No quiero llorar jamás Me dejes triste No me dejes triste No me dejes triste Música 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 ¡Gracias! 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 Esta canción con cariño para todas las madres peruanas ¡Gracias! 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 Porque he llorado adorado madre de mis ilusiones y esta triste vida me va consumiendo Porque he llorado adorado madre de mis ilusiones y esta triste vida me va consumiendo Sin ti mamita linda sin ti madre adorada mi vida se va consumiendo Sin ti mamita linda sin ti madre adorada mi vida se va consumiendo con amor con amor y cariño para ti madrecita Isma Laura de la Cruz con amor con amor con amor con amor ¡Gracias! 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 Música Música Quiereme como que dice tu corazón de mi amor, mi corazón de tu amor Música Las ilusiones se van acabando, se van consumiendo muy lentamente Música Ingrato, eres vanidoso, eres presumido con tu belleza, con tu hermosura que en poco tiempo se acabará Ingrato, eres vanidoso, eres presumido con tu belleza, con tu hermosura que en poco tiempo se acabará Música 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 Si alguna vez se pierde ese es tu retrato Búscalo aquí dentro de mi pecho En el fondo de mi alma junto a mi corazón En el fondo del alma de la mujer que te adora En el fondo de mi alma junto a mi corazón En el fondo del alma de la mujer que te adora Para qué llorar más, para qué sentir más Darlele temprano, yo seré tu sueño Para qué llorar más, para qué sufrir más Darle o temprano, yo seré tu sueño ¡Gracias! 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 Deja que me siente a la vera de tu ausencia Para no hablarte en el silencio de mis penas En el silencio de mis penas Y estrecharte entre mis brazos A gozar con la caravana Prodizar Que son buenos para gozar ¡Gracias! 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 Con la misma caricia del olvido Déjame contarte por qué me encuentro triste Dolita en la profundidad del pasado Surcada en mi frente de callada estrella Déjame decirte adiós aunque me duela decirlo Pero es necesario terminar de esta manera Igual fue contigo igual será con el segundo Que pasará con el tercero Que sería un milagro que sea feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!